En la comunidad, los eventos próximos se van a realizar en el club. Bueno, hay disciplinas que tienen eventos importantes cerrando el año y después la gran noticia que hay para la gente del club es la inauguración de nuestra cancha auxiliar que la vamos a tener, la inauguración real es el sábado. Así que las preguntas que ustedes quieren hacer y representación a las actividades de Humboldt y de Rugby están acá Rodrigo y Fernando. Y representando a la obra importante del club están Gabriel, Néstor y... Bueno, pasamos por Humboldt y Hockey. Y Racky. Un poco queremos invitarlos y contarles un poquito cómo se desarrolló la última parte del año, segunda mitad del año por parte de Rugby. Hemos logrado consolidar la actividad no solo dentro del club, sino a nivel localidad y logrado muy buenos resultados. Un segundo puesto a nivel de la liga en la que competimos en la Unión de Rugby del Sur. Y aprovechamos para invitar al público en general que quiera acercarse al predio de Sarmiento donde está la cancha de Rugby en Casela y Humboldt 67 el sábado 19 a compartir el último partido local que vamos a tener. Y para curiosos que nunca hayan visto un partido, para que sepan como ese, para aquellos que siempre nos preguntan y que siguen de alguna manera al rugby, va a ser una buena oportunidad de terminar el año en familia. A propósito del rugby, Fernando, ya que estabas mencionando lo del predio y demás, ¿se ha podido avanzar en obras dentro del predio del rugby desde el día de la inauguración a esta parte? ¿No estamos hablando? Sí, es más la intención y la planificación que la materialización concreta de obras. Lo que estamos empezando a trabajar es en un proyecto que involucre no solamente a la disciplina rugby, sino que involucre a otras disciplinas dentro del club, un poco más ambiciosos para aprovechar ese predio. En cuanto a la cancha en sí misma, lo que se ha logrado, y siempre es con mucho esfuerzo, mantenerla y mejorar un poco la infraestructura periférica, asientos, bancos y facilidades. El desafío fundamental es arrancar por baños y un poco más de confort a la hora de recibir gente y espectadores. ¿El sábado qué horario iba a ser ellos? El sábado 19, 16 horas aproximadamente, y se juega contra la Universidad Nacional de Azul. ¿Han logrado consolidar inferiores también? También, en dos grandes grupos, infantiles y juveniles. Las infantiles, que son los más chiquitos, nos llama la atención, particularmente la segunda mitad del año, la cantidad de nuevos chicos, nuevos adeptos, algunos familiarizados con el rugby, otros que provienen de cero, no vienen de familias de rugby, lo cual para nosotros es una doble alegría. Y ya en juveniles, que son los chicos más cercanos a la edad de primera, en los que estamos hablando de 14, 15, 16 años, los están compitiendo en un campeonato oficial en modalidad de entre 7 y 12 jugadores, y también con buenos resultados y mucha mejoría. Podemos decir que, en general, se ha logrado establecer ya la disciplina y consolidar. No solo con resultados, sino con gente, que era lo que más costaba, porque es un deporte que exige físicamente, y las lesiones a veces dejan parte del plantel excluido, y es difícil contar con un plantel, en el caso de primera, de 20 jugadores permanentes. Hola, bueno, ante todo, buenos días. Bueno, en lo que es la disciplina handball, el próximo viernes, estamos en la categoría mayores, partiendo a San Nicolás, que es un provincial, en el cual está conformado por... ¿Perdón, mañana, viernes o por otro? El próximo, este no, el próximo. 18, 19 y 20 de octubre, en el cual, bueno, vamos a participar en un provincial, conformado va a ser de 11 equipos masculinos, 13 femeninos. Nosotros vamos en representación de la que es la rama masculina. Así que, bueno, nos estamos preparando. Y bueno, además de eso, ahora el sábado, primero, el sábado 2 de noviembre, estamos anunciando que vamos a hacer la segunda fiesta de la cerveza, como hicimos el año pasado en el club, con eventos, show, bandas en vivo. Bueno, tenemos los birreros locales y también birreros de Bahía, de Suárez, de Puan. Así que, bueno, vamos a hacer una buena movida. Y nada, invitar a la gente para participar. Y en estos días vamos a estar ultimando los detalles de las bandas y los birreros. ¿Aca? En el club, acá, en el club cubierto. Así que va a haber, bueno, bandas en vivo, show, por ahí va a haber algunos shows de hip hop y cosas del club, que por ahí para la gente que quiera venir a ver, artesanos. ¿Cuándo es eso? El sábado 2 de noviembre, el primer sábado de noviembre. Así que, bueno, están todos invitados y lo estamos esperando. Bueno, los chicos, por la obra importante del club, la inauguración de la cancha auxiliar, están acá tres representantes, de los que más trabajaron. Bueno, les cedo la palabra a ellos para que expliquen cómo va a ser esa inauguración. El año pasado ya me han presentado un poco, digamos, el proyecto en sí, y ya estaban trabajando, pero ya ahora está concluido. Sí, o sea que chumpeando unos papeles encontré la fecha más o menos que arrancamos a trabajar. Un proyecto, la idea, fue en marzo del año pasado, del año... Antes de 2017. 2017. Que era una reunión de acá, justamente, que nos encontramos los papás. Veíamos la necesidad de que los chicos tuvieran un lugar más adecuado para estar justamente en el club. Porque, claro, tantas disciplinas, tantos chicos, faltaba un lugar. Si bien se van repartiendo por ahí en otros lugares, en el parque municipal, en el parque de los hermanos, lo ideal sería concentrarnos en el mismo club. Así que desde ahí, la iniciativa, en aquel momento, el Ilegal, donde estaba, nos tiró la idea y arrancamos unos cuantos padres. Pero siempre con la motivación, digo yo, de los chicos por delante. Que, en definitiva, es lo que nos mueve a todos nosotros. Los abuelos, los papás, los tíos. Y la verdad que parecía imposible. Acá, un poco lo que pusimos, todo parece imposible hasta que se hace. Y es así. Encontramos, en cada cosa que movíamos, encontramos pollos. Siempre teníamos, meterle para adelante, decía, hubo, vamos para adelante algunas empresas, cosas particulares también que colaboraron siempre con tiempo. Mucha gente que no está acá, obviamente no vamos a agradecer a todos, pero muchísima gente que, desde su lugar, o no está en la cancha, pero está en el club haciendo un trámite. Así que, no, realmente muy contentos con lo que se logró, van a poder ver el sábado. Claro, pero digo, concretamente, ¿qué es lo que se hizo? Porque había una cancha auxiliar ahí que estaba. Claro, nosotros lo que se hizo, desde aquel entonces, se arrancó primero a rellenar, porque había una parte de riego hecha en su momento por otra parte del equipo, creo que de rugby, cuando recién había marcado, me parece. Pero le faltaba, a nuestro entender, cantidad de pico y ordenar los niveles. Entonces, se empezó a rellenar primero todo lo que es el pre. Después se empezó un equipo de riego, ya que estábamos, arrancamos el riego. Después dijimos, ¿por qué no lo hacemos todo el manual, el electrónico, perdón? Automatizado. Automatizado. La verdad que fue un logro muy importante. Está todo automatizado, electrovárbulas, espectacular. Después dijimos, vamos a acercarlo. Vamos a poner un alambrecito, después dijimos un alambre tejido, que nos costó conseguirlo, pero siempre hay gente que fue colaborando. Así que, bueno, nada. Vamos para adelante con el tema de la luminaria, vamos para adelante con el tema del banco de suplentes. ¿La medida la tenés? Las medidas son 100 por 69, si no recuerdo mal. ¿100 por 69? Sí, son reglamentarios. Son reglamentarios. Son reglamentarios. La idea es que la Liga lo autorice para el primer lugar. Ya hubo listo nacional para que lo haga. El sábado se va a jugar ahí, ¿no? El sábado se va a jugar una parte, inferiores ahí. También hay escuelita, una partecita para los chicos. Así que los pibes están muy ansiosos. Ellos fueron el motor de esto, vuelvo a decirlo, porque van a ver algunos videos, fotos, donde los chicos están juntando piedras, interesando el terreno, con los papás, de codo a codo, con un montón de chicos. Así que, bueno, sin duda que es lo más importante. Vamos a tener los chicos más en el club, y menos en la casa o en la copa, digo yo, ¿no? Así que nos vamos a tratar de atrapar ahí. Para decir, hay un montón. Pero... Decía que tiene iluminación también. Hay una iluminación, por el momento, te diría, no apta para jugar de noche, pero sí para entrenamiento, para alguna cosa. Pero vamos avanzando para que eso también se pueda lograr en algún momento. Obviamente que siempre con el visto bueno del presidente, en este caso, Dubo, siempre nos dijo que sí, que están en realidad. Pero bueno, lo vamos juntando a él. ¿Qué inversión se hizo en esto? Si te digo en plata, es difícil medirlo, porque de hace tres años, casi tres años a esta parte, mucha gente puso sin decir, bueno, ya está, otros nos prestaron, otros trajeron cosas. El movimiento que se hizo es muy grande. Y va a llegar a... Creo que va a quedar por mucho tiempo. Dios quiera que sí. Así que estamos muy esperanzados que le sirva realmente al club. No solamente como, digamos, como un fútbol, sino para contención de los chicos. Pero debe ser arriba de 500.000 pesos la inversión. Por lo menos. Sí, por lo menos. Claro, difícil de mencionar, porque a veces hay donaciones, a veces son elementos. Porque también eso se resembró todo, digo. Sí, sí. ¿Va a quedar mejor la cancha primera? Sí, creo que va a quedar mejor, sí. Sí, se resembró todo. Bueno, hubo ahí también una colaboración de una firma acá de Tibuegue y que consiguió una donación del 50% de la semilla. El resto, la juntamos la plata nosotros, haciendo las cantinas, eventos, juntamente con la comisión. Pero bueno, gracias a Dios, ya tenemos casi todo, casi todo pago. Pero cuando estamos terminando de pagar, siempre hay uno que nos empuja mucho. Y viene con ideas nuevas. Sí, Gabriel. Y bueno, ayer tuvimos que... la adquisición de las butacas para... ¿Los bancos? Los bancos de suplentes. Así que bueno, tratamos de no parar. Y después veremos, si sigue el mismo grupo, que se hizo un grupo muy lindo, porque no solo nosotros los papás de comisión, sino también gente de la comisión mayor, de la directiva, que hemos trabajado codo a codo, poniendo todos los caños y haciendo toda la parte de mano de obra. Y bueno, ahora estamos en la colocación de los parapelotas. Tenemos una persona que es un gran colaborador y muy trabajador, que es Jorge Lastape. Fue por una cuestión que creo que lo invitó Hugo, lo llamó Hugo, y terminó quedándose y está codo a codo con nosotros. Y según... Bueno, cuando terminemos eso, veremos para dónde arrancamos. Pero la idea ya es tratar de dejarla tanto para que jueguen, si se puede, las inferiores, o para entrenamiento de los chicos, o de primero, o de cero. Es una... se hizo más porque cuando un sábado, ponele, llovía, había que suspender las inferiores para que juegue, cuando te tocaba de local, para que juegue, el domingo juegue la reserva y no se rompe la cancha principal. Entonces, esa un poco fue la idea, poner la cancha, hacer la cancha auxiliar bien, como la principal, para que jueguen los chicos del poso inferior. Bueno, ¿y cómo, perdón, cómo ha seguido, digo, Hugo, el club, todo este movimiento de esta subcomisión, digamos, evidentemente muy cercano a lo que es la comisión directiva, evidentemente, pero bueno, ¿cómo lo han visto ustedes desde la comisión específicamente y de cara a lo que va a ser el sábado la inauguración formal? Bueno, para nosotros es un orgullo esto que está sucediendo. Y he hablado con colegas, presidentes de los clubes de Pihué, y dice, qué suerte tiene usted que tiene un grupo de gente que traen estas propuestas y las realizan. Y lo que marcaba Gabriel, que los chicos estén al frente de eso, porque va a haber fotos donde los chicos están al frente de eso. O sea, los chicos trabajaron con sus manos, juntando, sembrando y cuidando las cosas del club. Es el orgullo más grande que tiene alguien que vivió siempre en el fútbol y con el fútbol. Que me hace acordar a los campitos, a los potreros de nuestra época, hoy, la realidad es que tenemos una cancha oficial con el aval del presidente de que podamos este fin de semana inaugurarla y jugar con cuatro divisiones. Esa es la idea, digo, usado para jugar inferiores siempre y entrenar, imagínese. La idea es para entrenar, son dos canchas. El día que se puedan jugar con inferiores ahí se va a jugar. El día que haya partido importante y que los chicos necesiten un marco más importante y necesiten algo de tribuna y darle otra seguridad al público, se jugará una cancha oficial, pero los papás apuntaron a hacer una cancha para que las inferiores puedan jugar ahí. ¿Hubo una supervisión? ¿Hubo algo de parte de la línea? ¿O fue todo charlado con el presidente, con Ernesto? Él avaló, se va a poder jugar, medianamente, nos estarían faltando vestuarios cerca. Que, bueno, eso con el tiempo va a haber porque hay un proyecto, el proyecto nuestro, 2020, abarca también vestuario para la cancha que próximamente estaremos por inaugurar piso sintético. El día que eso sea realidad se va a poder jugar. Va a ser optativa quizás para nosotros, siempre viendo el marco de la importancia que tengan los partidos. ¿Y la cancha principal, hay algún proyecto vinculado a la cancha principal? Digo, porque hubo una cancha que históricamente ha tenido problemas con el tema de cada que yo puedo. Bueno, esto no va a dar, esto no va a dar esa posibilidad. Esto no va a dar esa posibilidad. Cuando hablé con Ernesto le planteé esa situación. Si él nos daba la chance de que podamos jugar partido ahí para que la cancha oficial, hace un par de años que no le podemos hacer nada porque nosotros tenemos la suerte de tener categorías A y B en inferiores, o sea que los sábados se juega simple. Cuando no es la A, es la B. Y el domingo, domingo por medio por la A, por primero y recel. Así que son muchos partidos, muchos entrenamientos, la cancha demasiado aguantó tenemos una cuestión de piso que si vamos a hacer algo como para ir jandolando en condiciones de lo que Sarmiento merece. ¿Ya hay alguna idea de un hipotético trabajo a esa cancha de fútbol oxe? Por lo pronto ya hay montones de tierra cuando vayan el fin de semana verán que hay montones de tierra esa tierra va a ir la vamos a ingresar a la cancha. No queremos pararla nos va a traer complicaciones si paramos esa cancha. Pero sí en un par de años llevarla a bueno, a un nivel al nivel más alto de las canchas de la liga. Tenemos el riego en las canchas que es lo fundamental. Solamente habría que nivelar estirar tierra y semillas. ¿Posibilidades de fútbol femenino? Sí, bueno, tengo un machete acá abajo Silvina y tengo anotado. Voy a ir por este orden. El sábado que viene tenemos Kino baile con Kino tenemos la posibilidad de volver a traerlo desde el club. El próximo sábado tenemos una peña con la truncada. También estamos con el álbum de figuritas que tiene que salir este mes seguramente y está abierta la inscripción para el fútbol femenino. Ya está abierta, ya ahora tenemos espacio, ahora lo vamos a poder hacer. Nosotros este año estamos contando con cuatro o cinco nenas que están jugando al fútbol con nenes en escuelita de fútbol. O sea que nunca abandonamos eso. Siempre hubo un par de chicas que vienen en escuelita pero no teníamos el espacio para hacer fútbol femenino exclusivamente. Pero sí, el año próximo va a haber fútbol femenino. De hecho que oficialmente hoy y gracias a ustedes estamos tirando esta noticia de que está abierta la inscripción para todas esas chicas y no tan chicas que se quieran anotar que pasen por secretaría que dejen sus datos y bueno, ya hemos estado hablando con un par de profes para llevar esta actividad adelante. En esta época de tanta dificultad en lo económico ¿cómo se hace para poder hacer obra? Bueno, en la parte final de agradecimiento. Sarmiento como todo club nosotros tenemos que agradecer mucho a la comunidad a las empresas grandes y chicas que están siempre colaborando bueno, ni hablar de los padres todas estas posibilidades que nos dan de crecer. Nuestros proveedores siguen sin cobrar la cooperativa eléctrica a quien le agradezco y le pido disculpas por las veces que nos atrasamos nosotros siempre estamos recibiendo aviso de corte y lo seguimos haciendo no estamos haciendo obra con plata de energía estamos haciendo obra con padres que se proponen hacer algo y nosotros avalamos seguimos juntando plata de nuestras formas haciendo pollos eventos, baile, todo lo que hacen el resto de los clubes para poder estar al día con nuestros impuestos y con nuestros sueldos es eso. Yo creo que la diferencia es que el que entra a Sarmiento como le toca a los que estamos acá y como me tocó en un momento te haces carne de una institución y querés lo mejor para esa institución y pones mucha hora mucho trabajo bastante dinero a veces para llevar estos sueños de gente que se aproxima y los tira y sueños propios para llevarlos adelante es eso esa es la diferencia con algún otro me gustaría que acá el veterano como decimos nosotros nuestro querido Rulo abuelo es un ejemplo de toda esta situación que muchos de nuestros sueños los llevamos pero son sus sueños diga alguna palabra bueno buenos días sí yo lo que más quiero hacer es agradecer mucho a los padres de los chicos que son los que han colaborado mucho con la cancha oficial aparte de la gente que ha colaborado la comisión de primera y la comisión en el subcomisión que tenemos nosotros inferiores pero a los padres hay que agradecerles mucho porque siempre que lo hemos molestado para una visita para una colaboración y así se hizo la cancha así se terminó la cancha aparte de las empresas que nos han colaborado con eso eso es lo que más quisiera yo agradecer a los papás que siempre que los hemos molestado nunca nos han dicho que no y han ido siempre poniendo el granito de arena para hacer la cancha auxiliar gracias a Dios falta muy poquito algunas cositas faltan pero está terminada la cancha es muy poquito lo que falta que si Dios quiere con el correr con el correr del tiempo la vamos a terminar con un poquito de tiempo y agradecer mucho mucho a los chicos que han trabajado la cancha yo no porque soy el más viejo el cebador de marco soy cebador de marco pero hay chicos que han trabajado muchísimo muchísimo hemos puesto horas de su tiempo para trabajar en la cancha porque eso se hizo todo con gente local con gente del club eso tenemos que agradecerlo mucho porque no sé si en todos los clubes hay gente allí pienso que sí que en todos los clubes si no hay la gente que trabaja no se puede hacer nada ¿cierto? gracias a Dios después me agregar después la cancha estaría terminada es cierto pero también faltan cosas que hacer está la venta de la publicidad de todas las lonas que van a ver algunas colocadas todo el borde de la cancha que se está haciendo con una lona específica para este tipo de tareas con un sistema de full color aguanta mucho tiempo pero bueno la idea es que las empresas que vean esta publicidad se contagien y no de la mano porque sin duda que también vamos a necesitar terminar los bancos de suplentes y vamos a seguir avanzando y también de los bancos de suplentes pusimos a la venta digamos los padrinos de las butacas se podría llamar quien nos compra una butaca va a tener una publicidad en el banco de suplentes hoy en día ya en tres en cuatro horas tenemos vendidas ya cinco butacas y al día siguiente ya tenemos seis o siete pero queremos juntar las vale mil quinientos pesos eso quien quiera colaborar ayudarnos va a tener la participación de sentirse bien por ayudar a los chicos también agradecer al eterno Flaco Will y a Jorge Susegro que sin tener acá con el club se meten a colaborar como si fueran un señor de ochenta y pico de años a meterse con nosotros a hacer de todo evidentemente no podemos nombrar a todos pero hay casos puntuales como se nombraron acá que son un poco el referente de cada cosa que estuvimos haciendo nada más pero realmente el apoyo de los padres y de la gente que estuvimos hasta acá que lo siga haciendo porque ahí están los frutos de los chicos y de toda la gente que estuvo trabajando ahí se hubiera reflejado en la cancha la última y ya lo dejamos libre el chico igual Sergio preparó una empanada así que lo hago público esto nada el agradecimiento especial al municipio a la gente de deporte de cultura de obras públicas que siempre que lo hemos requerido siempre han estado y no han apoyado y a ustedes que hayan pasado siempre información Jorge te pongo como ejemplo Pachu que ustedes siempre han estado en la cancha y siempre se han manejado como lo han hecho hasta ahora de buena siempre preguntando Hugo alguna inquietud Hugo tenemos esta duda así que agradecidos agradecidos a todos realmente el periodismo que nos hacen de esta forma llegar a nuestra gente y es cierto lo de la empanada gracias gracias